Por ello se anuncia la llegada de la época más esperada por muchos, la época de Navidad. El centro de Santa Rosa de Lima se pinta de colores y es que las ventas que comercializan los productos derivados a los adornos navideños ya están presentes. Esperamos que todas las personas vengan y visiten y decoren sus casas, porque siempre con esta pandemia que ha habido la gente siempre tiene ese ánimo de decorar su casa, llevar lucitas, adornos y todo. Para ese grupo de vendedores las expectativas sin duda alguna son que las ventas sean buenas. Sí, pues a pesar de que ha estado un buen asunto, pues la gente ya ha estado preguntando por las luces y los árboles y los adornos, porque ya hemos vendido ya un poquito, ya hemos comenzado a vender ya, ya han venido los clientes a visitarlos ya, gracias al Señor. En relación a los precios literalmente se mantienen, esa es una buena opción. Para la de 100 luces hay LED de A350, también hay de 2 dólares, de musical a 4 dólares, también 300 luces de 200 luces, que no varía el precio siempre, están precios normales como siempre. Si usted es de las personas que le gusta poner un toque especial a su hogar en esta época de Navidad, basta darse una cruzadita por el centro de Santa Rosa de Lima y podrá observar una gran variedad de artículos para embellecer su hogar, sobre todo ponerle ese toque especial y celebrar de la mejor manera la Navidad y fin de año. Este es un informe especial para Telenoticias 21, desde Santa Rosa de Lima, Roger Bairis.